Másco, filmas un poquito. Ya estás filmando. Después, tenés pero todo este de acá abajo y ya va. ¿Me entiendes, Másco? ¿Todos entienden? ¿Todos entienden? Ay, tía. ¿Dónde ves vos? ¿Dónde ves vos? No sé, ¿por qué no ves? No se ve. Yo estaba sacando fotos, Felipe. No, es que no saquen ni... 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios. Vamos, vamos, que esto no se para. Vamos, 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 ¿qué tal? No, que te calles. Porque ya van cambiando. Cuidado, tenés atento a lo que... Dime que viene, ¿sabes? Roman, el equipo Roman. Y el equipo de Matías. Sale el equipo Roman. Sale el equipo de Matías. Roman, el equipo de Matías. Adiós. 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 Bueno, 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 ¿cómo ven? 59, 0. Uy, por su pie te chan. Vamos, 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 Mateo, vamos. Sale. Yo voy después. Salve, no sé, se ve, no sé qué te quiero. ¡Mami! Salve, no sé, salve. Sale el otro, el 54. ¡Mami! ¡Mami, Lerito! ¡Mami, Lerito! Tome, Tome. Tome, Tome, Tome. Tome, Tome, Tome. Tome, Tome, Tome. Después editas, Feli, no. Y apagale nada más. Desde arriba? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que apretar esto. Si le apretes. Empezamos por el premio de los grandes? Si. Por los chiquitos. Bueno, vamos con los chiquitos. A ver si corre. Bien, Juli. Bien Juli. Foto, foto, foto. Feliz Facu. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Nbook. Oh, no. Oh, no. Oh. Eh, lo firmo. Eh. Oh. Oh, no, no, no. Lo firmo todo. Melo. Melo. La verdad es muy fuerte. jajajaja dejala sola ella todos comiendo saca la sonrisa esa que tenés debajo del vacío el equipo 1 vamos Nata el equipo 1 que en tercer puesto la medalla es para ellos un carré por equipo todos tienen que aportar el equipo muéstenle la medalla muéstenle la medalla pongan encima juntos ay perdón ay perdón jajaja jajaja Romano Di Matías Tomás Salles y Gastón Viendo muy bien un aplauso el equipo número 3 y el tercero ustedes no profe te pasas uno foto Felipe Roto puede ser mi data salga esa computadora salga esa computadora salga esa computadora jajaja dale igual y el primer puesto para los que mejor corrieron y el primer puesto para los que mejor corrieron para el equipo número 2 Pereira Mateo María Santino y Rodríguez Diego bien ahí los mejores pedalistas del mundo muy bien también la carga de propuestas muéstenle uy estoy yo en la foto saca la computadora saca una foto ahí para que falta para para ahí está está todo está sí están todos todos los que han participado vengan sáquense la foto a todos los que corrieron a todos los que ven rápidamente vamos así y también